hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo no se tiene claro en qué parte de república dominicana sucedió no sabemos si el vídeo o es fue reciente o el pasado pero aún sin estos datos las imágenes hablan por sí solas en el vídeo se ve a un hombre ya fallecido a quien en medio de música de bachata le introducen sustancias controladas por la nariz y por la boca para darle su último pase antes de sepultarlo rodeado de muchas personas algunas llorando le introducen la de r0g a la fuerza por boca y nariz casos similiares a estos se han presentado en otras ocasiones sin embargo cada vez que nuevamente se ven no dejan de impresionar por las ocurrencias del dominicano vea usted mismo el vídeo y si sabe algo de este caso puede dejar la información en los comentarios por otro lado ayer publicamos un vídeo de un reportaje de noticias telemicro donde un hombre identificado como ismael argenis habló ante las cámaras y dijo que quería que se hiciera justicia porque un tío hermano de la madre estaba abusando de su hijo como prueba el padre reveló un audio donde la niña dice que el tío le tapaba la boca la agarraba y se lo hacía el padre pidió al ministerio público que hiciera justicia además dijo que estaba recibiendo amenazas sin embargo ahora el caso ha dado un giro inesperado y es que la madre de la niña identificada como madeline ha revelado cuál es la verdad de este asunto e indicó que el padre de la niña que estaba haciendo la acusación ahora está detenido madeline revela que todo ha sido un plan y un montaje de acusaciones falsas por parte del padre de la niña para quitarle a su hija quitarse lo que le corresponde pagar de manutención y quedarse con la niña madeline ha revelado unos audios que tenemos aquí donde alegadamente ismael argenis le decía si me da gana de armarte un maldito lío te lo armo la madre también ha revelado unos audios de las condiciones que pasa su hija cuando ha ido a quedarse con su padre madeline dice que el padre de la niña la puso a decir que su tío la violaba para que ella se pudiera ir a vivir con él pero que ahora la niña fue nuevamente entrevistada por las autoridades reveló toda la verdad y el padre ha quedado detenido por la difamación y por utilizar la integridad de la niña para ese daño y y